El gobernador Alejandro León se refirió detalles de su reciente visita a la ciudad de Bogotá, donde trató el tema de los Juegos Nacionales e indicó que Coldeportes alcedió a girar el presupuesto restante que se requería para el Estadio de Lorica, el cual está por encima del cronograma deportivo. Falta del director de Coldeportes atendiendo la explicación razonable a que nosotros somos los únicos que han puesto plata para el Estadio de Lorica. Es justo que nos dieran ese faltante máxime que fue por unos temas de normas en los diseños de los proyectos la que originó este mayor valor. Ese estadio además va cumpliendo por encima del cronograma, pese a que nosotros lo encontramos con un déficit, hemos estado encima de los contratistas y gracias a Dios vamos muy bien. Pese a algunos avances, existen escenarios deportivos que preocupan al gobernador de Córdoba, como el caso de las obras que se adelantan en el municipio de Montería, puesto que ya la cofinanciación fue entregada al municipio. Nos preocupa un poco más la situación que se viene con los escenarios de Montería. El Japilora pues ya nosotros le entregamos una cofinanciación al municipio. No entendemos por qué, siendo un escenario departamental, la administración anterior le entregó los recursos para que la alcaldía los manejara y nosotros además le tendríamos que poner unos restantes. Pero bueno, esas son las reglas del juego y lo que queremos con el alcalde, con quien hemos venido trabajando armónicamente porque lo que perseguimos al final es realizar los juegos y que sea una organización excelente. Ya le entregamos el certificado de presupuesto, de disponibilidad presupuestal, para que arranque la remodelación del Japilora. Las obras del estadio de fútbol y de béisbol en Montería ya tienen la financiación, sin embargo se continúan gestionando recursos ante el gobierno nacional. Lo que sí está firme es que el departamento será sede con todas las disciplinas deportivas que le habían sido asignadas desde principio. Hay una desfinanciación de más de 3 mil millones de pesos en el estadio de fútbol, hay una desfinanciación de más de 3 mil millones de pesos en el estadio 18 de junio de béisbol, estos son escenarios del municipio. Le hemos pedido al gobierno nacional que independientemente de cualquier circunstancia nos ayude con esos recursos para poder terminarlos y entregarlos no solo para los Juegos Nacionales sino para el uso y goce de todos los monterianos y cordobeses y esperamos pues que en este mismo mes de mayo se pronuncien al respecto. De todas maneras quiero reiterarles que ninguna de las disciplinas que nos han encomendado en el departamento está en riesgo, que en materia deportiva Córdoba cumple independientemente a cualquier circunstancia de estadio para poder realizarla y que evidentemente pues ya tenemos Juegos Nacionales en Córdoba en el mes de noviembre.